Gracias, muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Queremos comentarles que en estos momentos estamos ubicados en la zona 6 capitalina, en donde se ha montado un fuerte operativo policial, sobre todo con la intención de mantener la seguridad en todo el país. Y es que no solo este punto es el que está ubicado en este lugar, sino que también hay distintos en todo el país guatemalteco. Queremos comentarles que en esta oportunidad se encuentra con nosotros el director de la Policía Nacional Civil, el comisario general Nery Ramos, que nos va a indicar acerca de la operatividad y resultados que se han logrado a lo largo de este mes. Entonces, comisario, muy buenas tardes, ¿qué nos puede indicar al respecto? Sí, muy buena tarde. La Policía Nacional Civil continúa con la ejecución del plan navideño 73-2008, que busca precisamente brindar la seguridad a todos los ciudadanos guatemaltecos que se encuentran en la ciudad, quienes se desplazan a los diferentes puntos del país. Y de esa cuenta, esos planes operativos, en este momento la Policía Nacional Civil reporta más de 4.700 personas aprendidas por diferentes delitos. Dentro de ellos, responsabilidad de conductores, ebriedad y escándalo, homicidas, que es importante destacar eso porque ha tenido un impacto muy positivo en la reducción de la incidencia criminal de aquellos delitos muy graves, principalmente delitos contra la vida, y que al día de hoy nos permite estarle informando a la sociedad guatemalteca que se han reducido solo en este mes en un 14% estos delitos de mayor gravedad. Director, en cuanto a la operatividad, ¿cómo se encuentran en el país actualmente y los diferentes puntos que se están montando para resguardar la seguridad del pueblo? Sí, el plan 73-2015 de seguridad de fiestas navideñas y de fin de año busca precisamente eso, integrar la movilidad de la Policía Nacional Civil, de todas las unidades operativas territoriales, las unidades especialistas, las unidades de investigación criminal y de inteligencia para desplegar una operatividad a nivel nacional que busca precisamente eso, contener la incidencia criminal, por un lado, reaccionar ante las manifestaciones criminales y aprender a los responsables y, en materia de investigación criminal, individualizar a estas estructuras criminales y llevarlas tras la reja. Eso nos ha permitido al día de hoy tener resultados significativos en cuanto a la reducción de la incidencia criminal, principalmente aquellos delitos contra la vida, delitos contra la integridad de las personas y delitos contra la libertad de las personas. Presidente, finalmente, ustedes como mandos policiales superiores, ¿qué es lo que realizan cuando realizan una supervisión de estos operativos? Bueno, estamos revisando todos los operativos, que tengan la señalización adecuada precisamente para que el ciudadano que conduce un vehículo tenga a distancia la visibilidad, que existe un operativo policial, que es un operativo visible, no es un operativo fantasma, que es un operativo de la Policía Nacional Civil, que contenga los hombres necesarios precisamente para desarrollar ese operativo, los conos reflectivos que ayudan también para que los ciudadanos se detengan y que sea previamente autorizado por el mando de la Policía Nacional Civil y supervisado constantemente por la Inspectoría General, precisamente para también verificar que el trabajo que están haciendo los agentes sea un trabajo dentro del marco jurídico, respetando los derechos de los ciudadanos. Gracias, director. Buenas tardes. Es así, entonces, compañeros, como nosotros les llevamos esta información, comentándoles que operativos como este están montados en las diferentes zonas, tanto del Departamento de Guatemala como los diferentes departamentos del país, también resguardando la seguridad en estas fiestas de fin de año. Con esta información, compañeros, retornamos con ustedes al estudio para continuar con más.